Una investigación basada en las tasas de mortalidad de más de tres siglos demuestran una variante de la ley de mortalidad de Gansperts. Verán, un estudio publicado el 29 de marzo de este año en Plus One, de los investigadores David McCarthy y Paul Lin-Wan, del Terry College of Business de la Universidad de Georgia y del Meuma College of Business de la Universidad del Sur de Florida apuntan a que la duración máxima de la vida no es fija. Hasta el momento el récord de longevidad se lo llevó Jane Calment, una francesa que murió en el año 1977 a la edad de 122 años y 164 días. Actualmente la persona viva más anciana de la que se tiene registro es la española María Brantjans y tiene unos 116 años. Según la investigación la esperanza de vida humana podrá superar el récord actual de 122 años y llegar a los 150. Descubrimos que se ajusta extremadamente bien a los datos de mortalidad de corte. Utilizando esta ley, identificamos la edad más joven a la que los individuos de cada corte alcanzan una meseta de mortalidad supuesta, a la que llamamos edad máxima Ganspertsiana, GMA. Encontramos que durante gran parte del periodo cubierto, por nuestros datos, no hubo un aumento del GMA. Por lo tanto las mejoras históricas en la esperanza de vida fueron en gran medida el resultado de la comprensión de la mortalidad, explicó el científico. Básicamente la ley de Gansperts asume que cada individuo presenta una resistencia a las enfermedades que irá decreciendo en función del aumento de la edad, es decir, la mortalidad aumenta con el mero paso del tiempo y de manera constante. Sobre la estimación matemática que hizo Gansperts se sumó la teoría de Meigham quien anunció dos leyes de supervivencia, una que considera la tasa instantánea de mortalidad y la otra una constante arbitraria, es decir, la mortalidad accidental y que funciona independientemente de la edad. El presente estudio viene a indicar que sin embargo, la tasa de mortalidad calculada de Gansperts, la edad máxima Ganspertsiana, ha sufrido aumentos en ciertas épocas. La presencia de estos episodios de aplazamiento de la mortalidad sugieren que, de hecho, la duración máxima de la vida humana no es fija. Según el informe, los primeros registros ocurridos en las personas nacidas en principios de la segunda mitad del siglo XIX y otro afectó a aquellos nacidos entre 1910 y 1950. Descubrimos que las cortes nacidas entre 1900 y 1950 aproximadamente son aún demasiado jóvenes para batir récords de longevidad. Por otro lado, David McCarthy explicaba que a medida que estas cortes alcancen edades avanzadas en las próximas décadas, los registros de longevidad podrían aumentar significativamente. Nuestros resultados confirman trabajos anteriores que sugieren que, si existe un límite máximo para la esperanza de vida humana, aún no estamos acercándonos a él. Esta noticia te pudo haber parecido algo alentadora, sin embargo, te gustará escuchar aún más la siguiente. Y es que, según Ray Carswell, la expansión en genética, nanotecnología y robótica, permitiría crear pequeños robots que reparen células y tejidos dañados que se deterioran a medida que el cuerpo envejece. Ray Carswell, ex ingeniero de Google, predijo que, en unos 8, 9 o 10 años, la humanidad conseguiría la inmortalidad gracias a la creación de nanobots que podrían revertir la edad. Según Carswell, la creación de esta tecnología será posible gracias a la expansión en genética, nanotecnología y robótica. En el pasado, el hombre realizó unas 147 predicciones sobre el futuro, acertando en nada más y nada menos que el 86% de los casos. Este científico mencionó que los nanobots podrían tener la capacidad de reparar las células y los tejidos dañados que se deterioran a medida que el cuerpo envejece. Para el ingeniero, dicha función permitiría que los humanos sean inmunes al envejecimiento, la muerte y enfermedades como el cáncer. En ese sentido, Carswell sostuvo que la tecnología se volverá tan poderosa que ayudará a la humanidad a vivir para siempre en lo que se conoce como la singularidad. Según el experto, quien escribió un libro al respecto, la singularidad, es un punto teórico en el cual la inteligencia artificial supera a la humana, lo que impacta en el rumbo de la evolución de la especie. Para el autoproclamado futurista, la singularidad tecnológica ocurriría en el año 2045, mientras que las IA comenzarían a superar una prueba de Taring, que es una evaluación para saber si la IA ha alcanzado un nivel de inteligencia humana sería en el año 2029. Sumado a esto, el ingeniero se mostró a favor de la implementación de las computadoras en cerebros humanos, aludiendo a que esa modificación mejoraría a los individuos. En esa línea, contrario a la creencia de que las máquinas se apoderarían de la humanidad, Carswell indicó que se creará una síntesis humano-máquina que ayudará a la especie a progresar, dentro de lo que destacó la habilidad para pensar de manera más inteligente. Vamos a tener más neocorteza, vamos a ser más divertidos, vamos a ser mejores en la música, vamos a ser más sexys, a la larga afectará todo. Agrego también que vamos a poder satisfacer las necesidades físicas de todos los humanos, vamos a expandir nuestras mentes y ejemplificar estas cualidades artísticas que valoramos. Realmente vamos a ejemplificar en mayor medida todas las cosas que valoramos en los humanos. Ray Carswell nació el 12 de febrero del año 1948 en Nueva York, Estados Unidos. A la edad de 14 años, comenzó a trabajar como programador en el programa Head Start y en 1965 ganó el primer lugar en la Feria Internacional de Ciencias con un programa informático que era capaz de imitar la música de grandes compositores. Sus estudios los realizó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se graduó en 1970 con una licenciatura en informática y literatura. Durante su formación académica, el joven creó un programa informático que ayudó a los estudiantes a elegir una universidad a la que asistir. En 1974, a cuatro años de recibirse, fundó Carswell Computer Products, que desarrolló una tecnología que permitía a los ordenadores leer texto impreso en cualquier tipo de letra normal. En 1987, otra empresa fundada por Carswell generó el primer sistema de reconocimiento de voz comercial y en 1997 se vendió a una compañía que más tarde se asoció con Microsoft Corporation. Carswell fue contratado por Google en el año 2012 para trabajar en nuevos proyectos relacionados con el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje. Antes de trabajar para la compañía, el ingeniero ya había realizado predicciones sobre el destino de la humanidad. En esa línea, el programador basa todo su planteamiento y desarrollo profesional en la importancia del reconocimiento de patrones, que para él constituye la base del pensamiento humano. Una de sus predicciones se cumplió en el año 1990, cuando el hombre advirtió que el mejor jugador de ajedrez del mundo perdería ante una computadora en el año 2000. Su visión se volvió realidad en 1997, cuando la IA, Deep Blue, venció a Garry Kasparov. Sumado a esto sostuvo que para principios de la década del 2000, las extremidades exoesqueléticas permitirían caminar a los discapacitados, tecnología que existe en la actualidad. Asimismo, en el año 2005 indicó que para la década del 2010, las soluciones virtuales serían capaces de realizar traducciones de idiomas en tiempo real. También había manifestado que para la década del 2020 podríamos vivir extremadamente bien e imprimir todo lo que necesitamos, lo cual es posible en parte gracias a la impresión 3D. Con respecto al futuro, además de la inmortalidad, el ingeniero manifestó que los nanobots provocarán una inmersión total de la realidad virtual desde dentro de nuestro sistema nervioso. Al igual que hoy podemos ampliar de forma inalámbrica el poder de nuestros smartphones 10.000 veces en la nube, vamos a ser capaces de ampliar nuestra neocorteza en la nube. Así concluyó. Más allá de que yo no tenga mucha fe en que la nanotecnología fuera a ser utilizada de buena forma por el ser humano y en pos del progreso de la raza humana, creo que la inteligencia artificial añadido a la nanotecnología, controlada por cierto, nos daría el poder de la inmortalidad, pero el problema estaría en que todos deberíamos ser estériles, ya que no podemos reproducirnos sin control. Nuestro único depredador natural hoy en día es la muerte. Sin ella, creo que el mundo colapsaría como en el experimento del nido de ratas. Pero esta es solo mi opinión y todos tenemos diversos puntos de vista. ¿Tú qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!